hace una semana les traje este proyecto les comenté que el token estaba en preventa y adivinen chico reunieron más de 600 bnb 180 mil dólares hola yo soy congete y el día de hoy vamos a hablar sobre escrito delivery ok y a paso vamos a hacer una pequeña inversión en él antes de continuar con el vídeo recuerde que hay un sorteo de 10 dólares fácil y sencillo deja tu like si llegamos a los 100 la y hacemos el sorteo como les comenté la semana pasada este juego estaba vendiendo su toque en pixel lograron recaudar 180 mil dólares el token ya se encuentra operativo aquí está el token salió a 13 centavos si no me equivoco llegó a valer los 33 centavos haciendo un por tres en su salida el token como todo cuando todo sale todo baja el toque subió bajo bajo a precio de compra chico aquí entre yo compré 575 dólares perdón 575 token y pues bueno aquí está el token se ha mantenido una pequeña subió por aquí bajo y se encuentra otra vez subiendo de los 180 mil dólares hay 187 mil en la puerta quiere decir que el proyecto está funcionando perfectamente vemos acá en mi meta más que en una cuenta tengo 72 toque y en la otra cuenta con la que voy a jugar y por aquí le puse nombre escrito delivery tengo 500 toque no que estos 500 toque yo lo voy a invertir lo voy a meter dentro del juego y los otros los otros 72 lo voy a tener en hall por si sube el toque aunque si tuve toque hay que también sacar un poquito de ganancias del toque ok para empezar a jugar cripto delivery necesitamos el toque en el toque en aquí abajo está aquí está pues cuenta que sólo pueden comprar en la plataforma que ustedes más le plazca chicos una vez ustedes compren esto si ustedes van a comprar vamos a llegar acá a explicar aquí algo ustedes van a comprar ejemplo este quieren comprar 5 nf de 5 nf de viene siendo 500 toque no gay en dólares viene siendo 98 dólares pero pero hay un pero tienen que comprar un poquito más porque que porque tienen un tax del 3% esto quiere decir que tú compras 500 toque te van a quitar 15 toque chicos o sea que tienes que comprar de 515 toque 100 dólares porque porque me estaba comentando al comprar los 500 te van a llegar 485 y no vas a poder comprar los 5 nf de tener que comprar un poquito más para que te lleguen los 500 completos una vez ya tengamos el toque no vamos aquí aquí en la parte realiza dice play le damos acá un clic y nos estará enviando directamente a lo que es el darwa una vez dentro ustedes van a conectar su billetera y les va a aparecer el saldo de las monedas que ustedes tengan en este caso tengo las 500 para comprar mis 5 nf de este como compramos nos vamos aquí donde dice inventario perdón aquí en shop en la tienda aquí en la tienda podemos comprar este un nf de que te cuesta 100 5 nf de 500 10 mil y 20 te cuestan 2 mil chicos bien yo quiero comprar a 5 porque digo yo que voy a tener más probabilidad que me salga una reza más alta ya que el común tiene una alta probabilidad de que salga o sea tengo la probabilidad de un 80 por ciento por decir así que me salgan todas comunes así que yo voy a comprar la de 5 este se me suerte chico para ver que me sale le damos bien ustedes van a comprar depende la cantidad que tengan compran de una en una de a 5 10 o 20 vamos a chequear acá le ganaron clic aunque acá está este bueno van a van a probar cuántos toquen quieren cae este invertir los 500 le dan el siguiente hagamos 8 centavos por aprobar esta transacción aprobada una de dos le damos ok que no abre imagino nuevamente lo que sería el meta más y vamos a pagar lo que es un dólar con 70 por abrir las 5 nf de le vamos a confirmamos ok esperemos que se actualice y esperemos que no salga un avioncito porque el avioncito en el nft legendario gay o un camión con un cambio estaría muy bueno también bien ya tengo mis cinco vehículos cruzamos los dedos o que aquí vienen se vienen se vienen chicos moto 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 5 moto me estaba comentando la probabilidad que te salga la común es muy muy alta por el día que te salga un legendario es muy muy poco bien tengo este cinco comunes no pasa nada roide aproximadamente entre 17 a 20 días ya tengo mis nfd como vamos a jugar estoy triste chico como jugar no vamos a que dice play game y en play game vamos a poder observar nuestras motos estas motos van a poder hacer un viaje cada 24 horas para eso le damos acá donde dice start delivery le damos acá un clic ok y me dice que me va a generar esta me va a dar cinco toques el día de hoy ok 8 rectificó la anterior te puedes dar desde dos toques hasta 10 toques en diario que mira aquí está ya que son cinco cajas cinco cajas en cada espacio esta puede llevar cinco como puede llevar una sola que hay sea te puede salir puedes tener dos toques en diario hasta 10 toques en diario dependiendo de la suerte ok 8 guau me salió muy bien ok la verdad no me quejo a un amigo le fue muy muy mal sacaba solamente cinco toques en seis toques y a mí me fue muy bien saqué dos de siete y tres de ocho ok acá está 35 toques dentro del juego si sigo así en tres días me compro otra nft cuando se nos acaba esta gasolina tenemos que desbloquear lo que es el tanque de gasolina chicos para desbloquearlo tenemos que invertir 200 toques ok así que así que ya no van a ser 500 toques para jugar sino que tenían que meter 700 toques para poder jugar ok porque porque cuando se acabe la gasolina al tercer día te va a pedir gasolina y si no y si no eres dueño de una gasolinera la gasolina la puedes comprar también te cuesta 2 bnb o que si quieres ser dueño de una gasolinera te cuesta 2 bnb si no este va a tener que estar comprando aquí la gasolinera le va a estar comprando a otros jugadores y cada como te comento cada tres días diría yo que vamos a estar que esté tanqueando las motos que cada tres días tenemos que estar llenando la gasolinera no es un efecto no es que cada tres día va a pagar 200 no 200 es para comprar o sea para tener la bomba cuando la gasolina se acabe vamos a llenarlas tenemos que llenar la bomba de gasolina cuántas de cuántas queremos llenarlas pues la cantidad que van a necesitar estas motos chicos a lo mejor tendríamos que pagar si estoy ganando un ejemplo 35 me va a generar 80 toques un ejemplo me genera 80 toques la gasolina que tengo de estos 80 toques estaría pagando un ejemplo 20 toques con 20 toques lleno todas mis motos no es que voy a pagar 200 toques no con 20 toques lleno mis motos y sigo jugando bien como estaba comentando el juego en la verdad está muy bien está corriendo muy muy fluido la verdad me decepcioné a mí mismo al no al no salirme aunque sea una nfc rara pero como le estaba comentando la nfc las comunes ya está muy alto muy alto la nfc común y para sacar un legendario tienes que bañarte no sé qué para poder sacarla así que nada chicos yo creo que el vídeo más alto hasta aquí si te gustó regalo un buen line recuerda que está participando por 10 dólares en este vídeo dejando un like este se van a poder vender las nfc si se van a poder vender actualmente no podemos venderla pero si se van a poder vender cuando abran lo que es el marcas plegas que está el mercado que una vez ahora en el mercado podemos vender la nfc imagino que lo que tengan aviones le van a estar vendiendo un precio muy muy alto así que nada chicos sin más nada que decirte yo me despido bye bye